Quiero darle la palabra al almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional para que nos dé su introducción del porqué de este foro y la bienvenida a todo el personal. Mi almirante. Bueno, muchas gracias. Permiso, mi general en jefe. Qué manera tan buena de comenzar esta semana. Bien temprano, acá en el tercer año, es el aniversario operacional. Estamos muy contentos de la presencia de nuestros invitados internacionales a este gran movimiento Todos Somos Venezuela. Hemos escuchado la brillante intervención de nuestro Ministro del Poder Popular para la comunicación e información. Y estoy seguro que esta jornada va a ser bien interesante y va a traer muchos conocimientos para todos. Sobre todo este segundo foro, antiimperialista en defensa de la patria. Este es un foro que nos permite llevar al pueblo venezolano y a lo internacional. Una de las funciones más importantes que tiene la Fuerza Armada Bolivariana, que es preparar al pueblo para la defensa. Estos conocimientos nos van a permitir entrar en la dinámica internacional, en el contexto internacional, y ubicar, aterrizar, en donde la coyuntura nos plantea los retos, los distintos retos. Porque si nosotros fortalecemos la conciencia, compañeros y compañeras, es allí la clave que nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, siempre nos lanzaba. Que la conciencia es el arma más poderosa de cualquier soldado, cualquier soldada, de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana. La conciencia patria. Esa conciencia patria es lo que nosotros queremos con este evento enaltecer, fortalecer. Sobre todo en los momentos en los que recibimos, desde afuera, golpes a la conciencia. Entonces, mantengamos, aprovechemos este tiempo, prestemos mucha atención. Quiero agradecer de antemano a toda la Universidad Militar Bolivariana aquí presente, y le pido un fuerte aplauso para todos los cadetes, cadetes, a los integrantes de la Fuerza Armada, y a todos aquí del movimiento Todos Somos Venezuela, los compatriotas que nos acompañan. Muchas gracias, de verdad. Esto es ya un éxito, esta actividad. Y bueno, continuemos, continuemos con la dinámica. Yo quisiera invitar a la profesora académica de la India, Sonia Gupta, por favor, si nos puede acompañar en representación, que yo sé que todos los compañeros internacionales acá tienen muchas cosas que decirnos, pero en aras del tiempo quisiéramos invitarla para que nos dé algunas luces de su conocimiento y su visión internacional en esta coyuntura en la que nos encontramos en Venezuela. Bienvenida, profesora. Adelante. Muchísimas gracias por darme ese privilegio de estar aquí en este foro antiimperialista y también en el aniversario que la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela celebra hoy. Para mí es un doble privilegio no sólo felicitarles como una de las delegadas internacionales que estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, sino también porque soy hija de militar. Mi padre es general en el ejército de la India. Y para mí, realmente, yo cuando vine en marzo de este año a Venezuela, es por la primera vez, yo leo mucho sobre Venezuela, pero era la primera vez que me di cuenta del carácter excepcional de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Venezuela, porque desde fuera, América Latina y la historia de América Latina ha conocido... la imagen que tenemos de América Latina es de las sangrientas dictaduras que ha sufrido. Y aquí tenemos una Fuerza Armada que está con el pueblo, que está defendiendo la soberanía del pueblo venezolano. Y es un ejemplo único, es un ejemplo excepcional, es un ejemplo para las Fuerzas Armadas de todo el mundo. Y por eso, realmente, les doy la enhorabuena, les felicito, y en nombre de todos nosotros que estamos aquí, de los cinco continentes de la Madre Tierra, de los 60 países que estamos aquí, estamos aquí para decirles que junto con la Fuerza Bolivariana, Fuerza Armada Bolivariana, todos nosotros estamos aquí, todos somos Venezuela. Y si el imperio, en su tozudez y en su estupidez, se empeñara en hacer una invasión militar, estaremos aquí, hombro a hombro, con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si me sentí orgulloso con las palabras del licenciado Ernesto Villegas, como venezolano también es, imagínense cómo se siente uno con estas palabras de las personas internacionales, de esa solidaridad con Venezuela, ese movimiento, bienvenido y gracias por su apoyo. Bienvenido, en jefe. Me gustaría la posibilidad, si algún compañero o compañera delegado internacional quisiera expresar algunas palabras. Ajá, por favor. Vamos a acercarle un micrófono, compatriota. Acompañalate aquí. La compañera viene de Paraguay, ella estuvo conversando conmigo al inicio de esta actividad, bien orgullosa con su bandera. Chávez vive. ¡Chávez vive! Feliz de estar en Venezuela, feliz, pero muy feliz de escuchar a los que me precedieron, al compañero Ernesto Villegas, a la compañera de India. decir que estoy extremadamente orgullosa de la fuerza bolivariana chavista de Venezuela, porque ellos sí saben defender al pueblo. Y está hablando alguien que fue perseguida por una dictadura sangrienta de 35 años, del terrorista Alfredo Stroessner, orgullosa del hombre visionario que fue Hugo Chávez. Hugo Chávez nos dio la alegría y nos volvió a poner esa luz del socialismo. Compañeras y compañeros, Acá, donde sea, cuando sea, cuando Venezuela nos necesite, estaremos presentes, muchos, muchos de los que estamos acá. Y seguramente que los pueblos del mundo acompañarán a esta unión cívica militar que se da en Venezuela. ¡Felicidades! ¡Fuerza compañeros! Estamos con todos ustedes. ¡Ah, por favor! Sí, la compañera, le agradecemos. La señora Geraldina Koloski, italiana. Hola, buenos días, camaradas, compañeros y compañeras. Agradecido muchísimo de esta nueva cita de esperanza por todos los pueblos del mundo. Tiene razón, Ernesto. Nosotros hemos sido, estamos siendo perseguidos para las fuerzas armadas y policial a nivel internacional que están al sueldo del imperialismo. Y por eso me siento muy orgullosa de estar aquí, donde se construye la unión cívico-militar para ser una nueva vez demasiado más. Quiero denunciar también una cosa muy grave que está pasando en Europa. Lo sabemos, hay guerra mediática, pero esta mañana mismo estaba escribiendo un artículo, poniéndolo en las redes sociales para que los espacios también de información se reducieron muchísimo para contar la verdad. He visto que la derecha se está empoderando de la... Todos somos Venezuela. Dicen que este movimiento está llevando 90.000 firmas contra el presidente Maduro para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Nosotros somos aquí, nosotros, todos somos Venezuela. No son ellos, pero no solamente dividen, pero crean confusiones. En la más llamada centro-izquierda de Europa, que está al centro de la remitida contra la revolución bolivariana, porque no tiene más ideales, tiene solamente intereses, y sus intereses son al sueldo de los poderes fuertes. Tiene miedo que los pueblos del mundo, viendo que se puede hacer en Venezuela, se retomen la memoria histórica de lo que no logramos hacer en el siglo de las revoluciones. No logramos tomar el poder, pero las cosas no se terminan. Los ideales son lo mismo, cambian las herramientas, pero nosotros así sigamos en pie de lucha. Ayer el presidente Obrero, el presidente Nicolás Maduro, estaba recordando a todos que estamos a 100 años de la revolución bolchevica de octubre, estamos a 150 años del nacimiento del marxismo. Aquí renace cada día revolución, aquí renace nuestra esperanza. Gracias, revolución bolivariana. Gracias, camarada. Gracias a usted. El señor Gustavo Rojas, de la hermana República de Colombia. Queridos hermanos y hermanas todas de nuestra América, nuestro saludo fraterno más profundo a la República Bolivariana de Venezuela, a la República que ha sostenido el legado del presidente Chávez y el mejor legado de Bolívar, de Martín, nuestros mejores hombres y mujeres. Y saludos a esta dignísima Fuerzas Armadas Bolivariana de Venezuela que la sentimos como las propias nuestras. Sabemos bien el rol nefasto que han jugado los gobiernos colombianos a través de su historia a partir del intento de asesinatos al propio Simón Bolívar. Pero quiero ser muy breve para darles a ustedes una idea de que otra Colombia está emergiendo. Durante el Congreso reciente de formación del nuevo partido de las FARC y P en Colombia, se levantó de pronto un joven guerrillero que no tendría más de 25 años. Y él dijo, parafraseando un poco sus palabras lo siguiente y con esto termino, él dijo, nosotros nos debemos al pueblo, también al pueblo hermano de Venezuela y al presidente Chávez, al presidente Maduro, por haber permitido muchos de los avances que hoy permiten a Colombia soñar en la posibilidad de que algún día tengamos la paz. Pero es la paz interna que nos han robado nuestros propios funcionarios. Pero siguió adelante y dijo, y díganle al presidente Maduro que en Colombia hay miles de jóvenes como yo de las FARC y otros más que están listos a pelear en caso de una invasión que se fuera a dar en la República hermana bolivariana de Venezuela. ¡Viva la patria grande de Bolívar! ¡Viva la patria grande de Chávez! ¡Viva la patria de Martín Fidel! Hermanos todos, hasta la victoria siempre.